Hola espistas, hoy os vamos a enseñar el motor de la Vespa FL que nos ha llegado y hemos enseñado en unos vídeos anteriores en un paquete. Lo hemos abierto, limpiado un poco por fuera porque estaba que tenía un montón de suciedad y no se podía manejar ni en el banco de trabajo. Ahora ya lo hemos abierto y os vamos a enseñar las condiciones internas de todas las piezas y en los próximos vídeos todo el trabajo de restauración que vamos a efectuar en este motor. Entonces empezamos, nos acercamos y una cosa que llama mucho la atención, acércate y enfócalo bien aquí Cristian, mirar los residuos que tenemos internamente al motor. Estos son unos residuos también que nos dicen que el mantenimiento que se le ha hecho a este motor no ha estado adecuado. Y también aquí abajo tenemos residuos de aceite vieja y esto se puede evitar cambiando el aceite más frecuentemente. Y esto no es para nada bueno por el motor. En el otro cárter igual. Seguimos analizando este cárter. Como vemos el retén de este lado, que este es el retén del cigüeñal lado embrague, en esta parte es completamente liso, ya le falta el diente y esto hace que no retenga más y el aceite desde el motor de la caja de cambios entre en esta parte del cigüeñal y luego se vaya en el cilindro. También lo podemos ver aquí, aquí se ve claramente todo este aceite quemado y esto es aceite del motor que nos viene en esta parte del cigüeñal y luego se va quemando y deja estos residuos. Hemos analizado atentamente toda la parte, sí. Una cosa que nos ha llamado mucho, mucho la atención es esta, que es la campana del embrague. Y como podemos ver, aquí tiene estos dientes. Ok. Aquí debería de ser totalmente lisa. Normalmente aquí se ven unos dientecitos, pero no exagerado como está esta campana. Esta campana ya no podemos ir simplemente limándola y dejándola lisa, porque mirad, mirad aquí, los dientes que tiene también de este lado. Aquí esta ya no se puede recuperar más simplemente limándola, porque la cosa que normalmente se hace es, se va limando un poquito para que los discos puedan escurrir arriba y abajo sin tener aquí este impedimiento. Aquí no lo podemos hacer, porque si nos vamos a comer todo este material, los discos luego se quedan locos, tienen mucho espacio para quedarse locos y esto va a ser como un martillo. Cuando nosotros vamos a embragar, estos discos van a ser pa, 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 muy fuerte y muy repetidamente. Se repite mucho este movimiento con la campana y lo que va a pasar es que los discos luego se van a desgastar mucho, mucho antes del tiempo. Entonces, la campana, esta habrá que cambiarla y la verdad que es muy, muy desgastada. Revisaremos también la parte interior, esta en italiano se llama la araña del embrague, porque probablemente vamos a encontrar el mismo resultado lo vamos a encontrar también en esta pieza. Probablemente embrague y primaria habrá que sustituirla totalmente. La caja de cambios todavía no la hemos desmontada del todo para revisar las condiciones, pero igual la cruzeta la vamos a cambiar. Mirar, solo con moverla, solo a ojo, aquí se puede ver mirando en esta zona aquí cuánto juego tienen los engranajes. Esto es mucho, se escucha también el ruido, así que en esta, aquí vamos a sustituirla en esta parte, vamos a sustituir la arandela calibrada y le vamos a meter una de mayor espesor para recuperar este desgaste. El cigüeñal, el cigüeñal tampoco está en buenas condiciones, como podemos ver aquí está rayado y cuando está rayado así, mal, muy mal, porque probablemente está rayada también la válvula rotativa. Y ahora os la voy a enseñar. El cigüeñal tampoco está en buenas condiciones, suena y esto es para sustituirla, estamos en estas condiciones con el motor totalmente abierto y es para sustituirla. Aquí se puede notar también toda la aceite quemada que ha tenido este motor. Vamos a analizar la válvula. Aquí podemos ver que la válvula está rayada antes al tacto. Cristian me decía, Antonio, bueno, está rayada, pero no es muy profunda como muchas otras que hemos visto. Esto en otros motores que parecía que aquí tenía como un surco. Esta no lo tiene y al tacto no es tan rayada como se ve en el vídeo. Pero el problema es que este cigüeñal ha comido material. Aquí se puede ver en esta zona que aquí le falta espesor, le falta material. Entonces, no es solo tener el surco que hace que la válvula no cierre. También cuando le falta material, esto hace que luego no cierre y el motor no va bien, no tiene ralentí, escupa gasolina y no funciona correctamente. Y luego, por fin, tenemos el pistón. Y como vemos, el pistón también ha circulado con los segmentos gastados. Y esto se ve porque el pistón está muy, muy negro. Y el cilindro, bueno, el cilindro no está en malas condiciones, pero luego hablaremos con el dueño y veremos un poco lo que quiere hacer, si quiere sustituirlo, meter uno un poco más potenciado o seguir con esto. Así que, seguid los próximos vídeos porque, como siempre, os vamos a enseñar paso a paso la restauración de este motor FL. Y esto va a ser curioso porque vamos a tener un embrague diferente de lo que estamos acostumbrados. Una de las cosas que va a tener es el embrague. Como vemos, no es de un solo muelle, tiene varios internamente y esta es una mejora que ha hecho Piaggio y funciona muy, muy bien. Nos vemos en los próximos vídeos. Chao.